El precio de los combustibles podrían continuar al alza, según informó el ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, resaltando que esto se continúa dando debido al conflicto que se tiene entre Rusia y Ucrania, de igual forma por otros aspectos en el mercado internacional. A raíz de la invasión de Rusia al territorio ucraniano y la variabilidad que ha habido en los mercados internacionales a raíz de este conflicto por sustitución de algunos productos y por las expectativas propias del mercado respecto a la disponibilidad del mismo. Esto se ha venido reflejando semana a semana en incrementos de los precios a nivel mundial en general y aquí hacer una acotación, si bien empezamos a ver desde hace un mes más o menos que en el mercado de petróleo en sí mismo, del barril de petróleo, cierta estabilidad, siempre hay volatilidad, pero no ha habido, digamos, repuntes grandes. En el mercado de derivados, en los mercados de combustibles, sí hemos observado una tendencia claramente marcada hacia el alza. El mercado de referencia para Guatemala, que es el mercado de la costa del Golfo de los Estados Unidos de América, pudimos ver en la semana del 10 al 16 de mayo un incremento importante en el precio de las gasolinas.